Tenemos acá, tenemos una presunción de un delito de usura en el artículo número 60, de tal manera que la sanción es prevista, es la remisión de inmediato al Ministerio Público de acuerdo al artículo número 67. El ajuste inmediato de precios, de acuerdo al artículo 39, numeral 6 de la Ley Orgánica de Precios Justos. Yo, por supuesto, quiero dejar de inmediato a nuestro coordinador regional, que es Ones Soto, que nos va a dar la explicación técnica de qué está pasando aquí con respecto al margen de ganancia proporcionado que tiene aquí esta comercializadora. Sí, muchas gracias, General. Bueno, nosotros vamos a indicar acá cómo fue que se expresó de manera práctica este caso de la presunta comisión del delito de usura en la venta de algunos lubricantes. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí este caso de lubricantes que es un pequeño recipiente que, bueno, tiene una cantidad de liga de frenos que estaba siendo vendida al momento de estar nosotros durante la inspección en 1.035 bolívares. Es decir, este recipiente de liga de frenos lo estaban comercializando en 1.035 bolívares. Este recipiente les costó a la empresa, le costó al comercio, 263 bolívares. Es decir, que tiene un margen de ganancia de un 202%. Tiene un margen de ganancia de 693 bolívares. Eso, por supuesto, es un margen de ganancia desproporcionado. El precio que hemos considerado justo para continuar la comercialización del producto es de 342 bolívares. Por ello, ese precio es el que hemos ordenado vender a la empresa. Hemos ordenado la venta del producto a 342. Es decir, va a tener un ajuste de precio de 1.035 bolívares a 342 bolívares, que es el precio justo.